hola que tal amigos bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar una posible solución o bueno eso fue lo que a mí me sucedió y de esta manera lo solucioné el error 14 del patín eléctrico de xiaomi pues que tienes una anomalía en el acelerador bueno para empezar vamos a sacar el manguito y pues esto lo tenemos que sacar un poco a poco no es como las bicis que se gira porque tiene una entrada especial donde va un plástico entonces poco a poco lo vamos a la mejor manera de hacerlo es sujetando el otro mango y con la otra mano pues tirándole poco a poco giros no hacia adelante hacia atrás poco a poco hasta que lo tenemos finalmente fuera y ahora bien con nuestra llave que viene en el patín cuando lo compramos pues nos va a servir para aflojar el tornillo que sujeta el acelerador para que lo presione para que no se mueva y con esta llavecita también este pues nos sirve no para para aflojar el acelerador bueno una vez hecho esto pues tenemos que sacar un tornillo que viene por la parte de abajo de la lámpara para poder acceder al los conectores y lo que está ahí bueno en este caso tú lo único que tienes que hacer sería sacar esto porque bueno yo desarme otras partes que no tienen nada que ver pero pues dos maneras lo voy a dejar aquí para que si en algún momento quieres cambiar algo pues sirva de apoyo visual y bueno una vez sacado el tornillo de la parte inferior de la luz con pues usar una un plástico una tarjeta o con un desarmador de estos de para celulares de los pequeñitos pues hacemos palanca y sacamos prácticamente la parte superior de la parte superior de la pantalla o el plástico que cubre ahí ahí vamos a encontrar otro tornillo de cruz que también es un poco pequeño así que no les digo que vayas consiguiendo unos desarmadores que sean pequeños porque los grandes no entran bueno va a sacar este tornillo y ya vamos a tener suelto la luz para acceder a los conectores bueno en teoría eso fue lo que yo pensé pero de todas maneras lo podemos sacar para que al momento de sacar este el cable del acelerador pues no se nos complique esto es lo que tienes que hacer lo que viene a continuación pues yo lo hice pero si tú vas a cambiar el acelerador o la maneta de freno o la luz pues no te conviene quitar los tornillos que vienen debajo de la luz bueno detrás son tres tornillos tipo allen así te recomiendo que te compres un jueguito de llaves ya me compré uno por unos 50 pesos más o menos venían varios tamaños y pues con esos me he ayudado bastante bien y pues bueno vamos a acercarle aquí para que vean los tornillos tiene 3 estos tú si quieres no los puedes mover tú lo único que tienes que hacer es liberar la luz para que pueda sacarlos el conector de la luz el cable para que veas más o menos ahí si se va atorando con otro esto que está sabiendo a continuación no lo hagas pero yo de todas maneras lo voy a dejar en el vídeo por si en algún momento tú quieres no sé cambiar el manillar o se te estropeó o cambiar este no sé otra parte de ahí pues lo harías pero en este caso no así que prácticamente esto pues nada más lo voy a dejar aquí como ayuda visual para que ustedes puedan ver cómo es tan fácil este pues acceder a el patín sin ningún problema no eso sí tiene que tener un buen juego de llaves salen unos desatornilladores de cruz que lo vamos a necesitar en este caso la parte de arriba que sigue después de la pantalla de los tres leds esa no te recomiendo quitársela porque pues prácticamente no lo vas a usar yo la saqué aquí porque creí que iba a encontrar el capuchón más fácil pero no bueno esta parte que viene aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando la sacamos tiene una parte que sujeta el manillar entonces si estás haciéndolo solo pues si no lo saques completamente que en este caso no lo vas a usar de una vez estoy advirtiendo estos tornillos no los muevas porque no te van a te van a complicar más el trabajo y este yo lo hice porque pues desconocía bien dónde estaban ubicados pero pues ya con este vídeo pues tú puedes ilustrarte y ver qué que no es necesario sacarlos y una vez que yo afloje esos tornillos pues aquí hay que tener cuidado si es que tú no quieres sacar alguna vez tiene dos gomitas que yo creo hacen de depresión o para que no se cole el agua y tenemos dos gomitas una en la parte superior y una en la parte inferior nuevamente repito que este paso tú no lo tienes que hacer porque no te va a servir bueno la parte de la pantalla pues es muy fácil no es como saque la parte superior de la pantalla lo mismo lo haces después vas a sacar vas a encontrarte con tres tornillos de cruz y pues ahí vas a encontrar el capuchón que guarda ahí dentro pues los tres conectores del acelerador la luz y y la maneta de freno y pues bueno con la ayuda de unas tijeritas pues aquí le cortamos con mucho cuidado para que no te lleves un cable por ahí y pues la vas a liar más no vas a cajetear la bueno una vez hecho esto pues con un desarmador pequeño pues vas a bueno yo lo saqué de aquí para ver qué cables eran los que iba a conectar porque primero desconecte uno que no no era entonces pues yo saqué esta gomita un poco y pues a ver vamos a ver si se puede acercar la imagen es el los cables del acelerador el conector llevan los colores verde rojo y negro donde se alcance a apreciar aquí pero pues así ya te vas guiando no para no estar desconectando otros cables otro cable con conector que no sea el que vas a usar y pues bueno aquí ya está simplemente vamos a buscar en detrás de la pantalla el conector que tenga los colores de este cable del acelerador perdón y pues bueno aquí yo había desconectado otro que no era y pues bueno de todas maneras creo que no hay pierde porque todos vienen con un conector diferente entonces no no hay posibilidad de que te equivoques pero de todas maneras es aconsejable que pues cheques los colores entonces así te guías más estás más seguro de qué cable es el que vas que conector vas a quitar y pues bueno aquí ya lo encontré pues simplemente lo desconectamos aquí también hay que ser muy cuidadoso porque pues ya está la electrónica aquí son cables que muy delgados que si aplicamos fuerza de más uso podemos este pues de soldar los de ahí o tener otro otro accidente y yo por ahí que no queremos y bueno una vez que ya desconecte conector pues simplemente lo que tenemos que hacer es pasar el cable por el orificio que tiene ahí tiene un orificio y luego gira hacia él para salir por pues recomiendo que saques un poco la luz pero no no destornilles los toros que sujetan el manillar entonces prácticamente o estarías haciendo ahorita este paso quitamos el mango quitamos la luz y simplemente desconectamos este el cable del acelerador que está bajo la pantalla es más fácil acceder por aquí ya quité el otro y pues no no hay no no tiene nada de acceso para poder sacarlo y liberarlo y pues bueno una vez hecho esto pues yo ya lo saqué esto también te sirve o te puede servir como ayuda visual por si quieres reemplazarlo completamente ya que en mi caso yo lo saqué y note que tras revisarlo pues note que tenía como un jalón citos como que está medio jalado entonces a ver déjenme ahorita si lo puedo poner en un lado que se vea mejor y pues bueno de una vez les digo que este problema no siempre te va a ayudar pero puede ser una solución y bueno aquí como les digo aquí note que tenía como jalado el cable no sé si alcancen a apreciar que como que está salidito como que está jalado entonces yo lo metía y sentía que si había espacio entonces yo creo que por eso a mí me hacía ese problema de que se me se me cortaba él el motor así fuera ya a tope con velocidad crucero luego y más lo notaba cuando pasaba por baches o terrenos pues con muy mal asfaltado entonces pues lo único que hice yo aquí y lo que vas a hacer tú si es que este es tu fallo porque pueden ser varias cosas es recorrer un poco más el el acelerador hacia lo que es la pantalla entonces tú tendrías que jalar el acelerador un poquito más a la izquierda o un poquito más pegado a la pantalla para que no esté jalándose y no tengas este problema que de una vez les digo que este problema puede ser uno entre varios porque otra puede ser que que a lo mejor tengas un imán mal acomodado o un transistor que lleva dentro del acelerador también esté pues suelto por ahí entonces ya es es cuestión de ver qué problema es el error 14 pero en lo personal a mí me funcionó este recorrer un poco más el acelerador hacia la pantalla unos cuantos centímetros no centímetros no unos tres cuatro milímetros por ahí y también la gomita pues este recorrer la más para que no esté jalando el cable y bueno de una vez una vez hecho esto pues yo me fui a probarlo para ver si en realidad había quedado bien y entonces me fui a meter a un terreno con gravilla y pues en el pasto y para ver si no me daba el mismo problema y pues bueno a mí en lo personal bueno si este problema me lo hacía mucho cuando pasaba por terrenos irregulares así estuviera a la velocidad tope o en modo crucero pasaba por estos sitios y se me como que se me cortaba la o como que me frenaba de repente entonces pues haciendo esto pues en mi caso porque dice que a lo mejor hay otros casos que no va a ser el mismo problema pero te va a dar el mismo error tú tienes que checar bien así si haces esto y se arregla pues simplemente es porque se jara el cable y a lo mejor no no le llega bien la señal entonces pues se corta no la la señal que manda el motor para que este inicia y haga su trabajo y pues bueno amigos pues aquí yo les dejo este vídeo y pues si les sirve pues pueden intentarlo a mí me ha servido muy bien y bueno esto es todo nos vemos y bye